¡Mira en la chimenea! ¡Eso es la colada! ¡Aún no, niños! ¡Hay que esperar al pequeño Tim! ¡Ya voy, padre! ¡Ya voy! ¡Caramba! ¡Mirad cuántas cosas buenas para comer! Hay que darle las gracias al señor Scrooge Dime, espíritu, ¿qué le pasa a ese pequeño? Mucho me temo que si las cosas no cambian Habrá una silla vacía donde el pequeño Tim se suele sentar ¿Eso significa que Tim va a... ¿A dónde se han ido? ¡Espíritu, ¿dónde estás? ¡No te vayas! ¡Tienes que contármelo de Tim! ¡No te vayas! ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Eres el espíritu de la Navidad futura? Por favor, háblame Dime, ¿qué le pasará al pequeño Tim? Dime, ¿qué le pasará al niño? ¿Dime, verdad? ¿Dime, verdad? ¿Dime, verdad? ¿Qué le pasará al niño? ¿Qué le pasará al niño? ¿Qué le pasará al niño? ¡Tienes que contármelo de Tim! Oh, no! ¡No! Espíritu, yo no quería que esto pasase. Dime que esta situación aún se puede cambiar.